Gracias. 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 Y eso es lo mismo que si decimos Fernández, que es hijo de Fernando, o Martínez, que es hijo de Martín. En esa época de los godos, vamos a simplificarlo, aunque algún lingüista no pudiera estar de acuerdo, era una forma de legitimar la onomástica respecto a la relación familiar, el usar ese sufijo ez. Es igual que los rusos cuando usan el Ivanov es hijo de. El von es el, para los alemanes y para los holandeses, es la referencia de hijo de. Y creo que hija de es Ivanovich, es el ich, pero bueno, no estoy seguro. No, ese es el nieto de, creo, de los rusos. Pero bueno. Entonces, de hecho, el primer conde de Monzón se llamó Asur. Y era un nombre que a mí me parecía muy interesante, que no se usaba mucho, no era muy conocido. Desde que salió la novela, ahora ya conocemos a dos o tres Asur más, pues yo personalmente no había conocido a ningún Asur. Sí había conocido a una Ilduara, la hermana de Asur, en la novela, y es igualmente un nombre medieval y que se usa mucho en aquellos tiempos, pero no había conocido a ningún Asur. Y era un nombre que me, como usted, pues me pareció muy sonoro, muy llamativo, muy interesante, sobre todo como escritor para que fuera fácilmente recordable, ¿no? Y fue lo que me llamó la atención del nombre para elegirlo para el personaje. Supongo que algo parecido a que usted lo eligiera para su hijo. Sí, sí, me sonó muy bien. Y yo creo que ha funcionado bien. Es un nombre que la gente recuerda fácilmente y que, de hecho, la novela ha calado fácilmente la gente. Y lo que sí es verdad también, hablando del nombre de Asur, que también es una cosa curiosa, hay un documento de... no recuerdo ahora... Me sale la de Níabana, pero no es en la de Níabana. Hay un documento en el cual, en una de las crónicas alto medievales, en la cual se hace referencia también a que hubo un Asur español que acabó siendo embajador en Córdoba y que también aparece en las menciones de Inga Sal de Córdoba respecto a hablando de ese español. Es decir, es un nombre muy documentado, dejando a un lado el origen, sea verdad o no, lo de Asirio, es un nombre muy documentado y que además sabemos que se usó abundantemente durante la Alta de la Media Española. En el poema del Mio Cid también aparece a Asur Gálvez, González, o sea, con el Acedi, esa de... Sí, a Asur hijo de Gonzalo, sí, es verdad. Yo no lo sabía, ¿no? Leí el poema del Mio Cid cuando me obligaron, la verdad. Claro, sí. No puedo quedar bien ahora y decirlo... Pero no, lo leí cuando me lo obligaron, pero en una de las presentaciones de Asur también me lo comentaron. La pregunta, de hecho, fue, ¿lo sacó del poema del Mio Cid? No, no, pero vamos, que aparece en muchos lugares, es muy común. Bueno, ¿más? ¿Estamos? Se ha enfadado la puerta. Más, ¿a alguien le apetece saber algo aparte del nombre? Rosa, pero yo no he leído la novela, pero sí quiero que me veas así un poco claro, quiero que me digas por qué debería leer. ¿Por qué? ¿Qué aliciente? Bueno, yo creo que podríamos contestar a eso de dos maneras. Yo podría decirte, si me permites que te tutee, podría ponerme a contarte aquí cosas respecto a tramas argumentales o la capacidad histórica que reside en el subtexto de la novela. Podría contarte que es una novela de corte clásico contada, pues digamos, al estilo de Salgari o de... Bueno, es una novela de aventuras de corte muy clásico. Podría decirte que te puede acercar a la fantasía de Tolkien, pero que te puede acercar a la historia de Noah Gordon en El Médico también. Pero te voy a decir, esa sería una manera de contarte, pero la otra manera, que yo creo es mucho mejor, es que es una novela que merece la pena leerse, creo yo, porque tiene sangre, porque tiene corazón y porque tiene alma. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo... Perdón. No, 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 si esto es lo bueno. No, yo te decía que a lo mejor el hecho de que se califique como novela histórica puede crear ya una cierta barrera.